Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mami en tu cadera pa' pensar como es No le vamos a bajar, no hay nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baile, bájate, bájate Como ella lo mueve, sí para, sí para Déjame comerte, por eso más fuerte Quiero tenerte y yo te voy a negar Estamos claro y ya Lo que yo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy normal Sé que tú estás rica y no te vamos a juzgar Y no te voy a negar Ya estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina la raya Así que vamos a bajar Y todo mi mundo se mueve Mira el ritmo como lo siento Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina la raya Así que vamos Aplausos 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 Si te bebé, si te bebé con el extremes Oh, si te bebé... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Está muy bien con agua! ¡No! ¿Qué hacen? ¡No, no, no! ¡No! ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado! ¡No! ¡Y las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Gracias!